El último domingo de mes estamos tocando el tema lema del 2020, visión perfecta. The last end of the month we are talking, we will be speaking of the topic of the Vision 2020. Perfect vision from God for my life and for my generations. Visión perfecta de Dios para mi vida y mis generaciones. Diga conmigo visión perfecta. Say with me, perfect vision. De Dios para mí. From God for me. Y para mis generaciones. And for my generations. Necesitamos tener una... Yo dije, digan conmigo, ¿por qué no dijeron? I said, say with me and no one said. ¿Qué pasó? ¿Estamos en la iglesia de San Felipe Neri? No. ¿De Maradana? ¿Estamos en la iglesia de San Felipe Neri? No, estamos en Maradana. Diga conmigo, diga conmigo. Visión perfecta de Dios. Say with me, perfect vision of God. Para mí. For me. Y para mis generaciones. And for my generations. Este tiempo es un tiempo muy especial. This time is very special time. Indudablemente esta pandemia ha traído muchísimas consecuencias al mundo. Pero una de las cosas que podríamos resaltar de la pandemia a favor es que nos ha enfrentado a la realidad de vivir con una familia. ¿Por qué hay gente que tienen familia pero no viven con ella? Solo se ven con ellos por ahí una hora al día, dos horas al día y se duermen cansados para volver a levantarse y irse a la casa del trabajo. Y entonces ahora nos ha tocado enfrentar una realidad y es que yo vivo con una persona todo el tiempo. Y levanto unos hijos que no le puedo endosar a la escuela ni al gobierno y me toca vivir con ellos. Y yo vivo en una casa con mis hijos donde no puedo enviar a los trabajos y tengo que vivir con ellos. Así que enviar a la escuela. En esa responsabilidad que tenemos con nuestras generaciones los padres no solo somos responsables de darles techo y comida hay una obligación que es más fuerte respecto a nuestras generaciones tú y yo tenemos la responsabilidad de darles una visión segura a nuestras generaciones. Y escúchame si tú ignoras o eludes esta responsabilidad el mundo va a asumir ese papel para ellos y los van a echar por el abismo hacia donde el mundo va y los van a echar por el abismo para la visión de sus vidas tus hijos solo cuentan contigo así que necesitamos conocer la visión de Dios para nosotros y para nuestras generaciones. That's why we need to count on this vision from God for us and for our generations. Nuestro tema para hoy en Visión 2020 visión perfecta de una vida sujeta a Dios. Today's word for the vision of 2020 is a vision subject to the life of God. Diga conmigo esa frase visión perfecta de una vida sujeta a Dios. Say with me perfect vision of a life subject to God. La gente siempre habla de estar sujetos a Dios. People are always talking about them being subject to God. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué significa estar sujetos a Dios? But we should ask ourselves what does it mean to be subject to God. ¿Estás seguro de tener una vida sujeta a Dios? Are you sure that you have a life subject to God? Ok. Voy a contarles algo que la iglesia se ha olvidado de predicar para esta época. ¿Sabes tú que un día te vas a presentar en un juicio ante el Padre? ¿Cuánto sabes de que un día nos vamos a presentar ante el Padre? O sea, esto es realidad. No es un cuento. Es que un día tú cara a cara podrás ver al Dios que Moisés no pudo ver cara a cara. Y lo vas a ver ante un tribunal. Allí él no opera como Padre de los juzgados sino como Juez del Universo. Y allí te van a sacar todo lo conocido y desconocido tuyo y mío. Y ahí todo lo conocido y no conocido de ti y yo y yo va a salir. Y todas nuestras acciones estarán grabadas como en el show de Laura en video. Señor, yo no fui que me hicieron, yo no tuve la culpa, Dios dirá, suelte el video. Y el asunto es que estaremos un día ante Dios como Juez. Usted sabe quién se puede justificar ante Dios? Nadie. Y ¿sabes quién se puede justificar ante Dios? Nadie. Nadie. La única forma de salir libre de ese juicio es que tú hayas aceptado a Jesús como Señor y Salvador es por aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, hasta ahí dice, yo califico a Jesús como Señor. Aleluya. So there I qualify, Jesús como Señor y Salvador. Aleluya. Pero hay una palabra que retumba en mis oídos y que me pone a temblar. Pero hay una palabra que resounds en mis oídos y me pone a temblar. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, ¿qué significa? Yo estoy ante el tribunal. Está el Padre y me dice el Caballero, usted es digno de muerte y tengo las pruebas. Entonces yo voy a decir, Padre, yo soy hijo tuyo porque mira, Jesús pagó por mí, yo lo acepté como mi Salvador. Entonces el Padre dirá, pero aquí hay unas obras tuyas muy malas y tú me dices que Cristo pagó por ti. Y entonces él dirá, pero aquí hay unos malos que hicieron y tú dices que Jesús pagó por ti. ¿A quién es el que deben llamar para que dé testimonio si soy o no soy? ¿A quién? ¿A quién deben llamar? ¿A Jesús? Jesús. Si yo estoy diciendo que Él pagó por mí, el Padre dirá, que venga Jesús y atestigue. So if I'm saying that Jesus pagó el precio for me, como abogado defensor, He will come like my defensive lawyer, pero hay una ley, pero hay una ley, sin santidad nadie verá al Señor. Without holiness you will not see God. Si no tengo santidad, no podré ver a Jesús en ese momento clave de mi eternidad. If I don't have holiness, then I won't be able to see Jesus in that key moment of my life. Así que tú puedes simular una vida santa, so you can easily assimilate a holy life, pensar que nadie se entera de lo que haces, and think that no one knows of what you're doing, vivir una vida religiosamente aceptable, live a religious life just that is acceptable, but I, whom loves you so much, I have to tell you a truth that's going to shake you that day of judgment. Don't make a mistake, without holiness no one will see God. I guess hurricane Darío passed through here, say to one next to you, without holiness no one will see God. Vamos al libro de Éxodo, capítulo, porque están tan calladitos, pero es la realidad, yo prefiero que usted esté callado aquí sorprendido para que reaccione y no que viva muerto de la R y llegue allá y no pueda reaccionar allá. Éxodo 28, Éxodo 28, 36 al 38 nos habla del atuendo del sumo sacerdote. From 36, 38 it talks about what the high priest had to wear. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Dios. You shall also make a plate of pure gold and engrave on it like the engraving of a signet holiness to the Lord and you shall put on it a blue cord that it may be on the turban it shall be on the front of the turban so it shall be on Aaron's forehead that Aaron may bear the inequity of the holy things which the children of Israel hallow in all their holy gifts and it shall always be on his forehead that they may be accepted before the Lord all of that dressing that the high priest had on it was for the service to God in holiness and pureness but on him was a sign very well known very modest and they brought him before everyone so that they can read it holiness to God in other words everyone who is called by God is a word to the world that they require holiness also when a minister is called that holiness is in them so that the world can see that without holiness it's very important you need it so when God called you and made you saved by the work of Christ God is asking you not to speak so much of the word of the religion he is asking you as a priest to have that sign before you saying holiness to God many people don't want to know of our God as Christians not because our God is real or good me llama la atención la frase de Mahatma Gandhi the phrase of Gandhi gets my attention he said I love the God of the Christians but I don't love them because we are good to speak about God and everything that he is and does knowing that it will be enough just to have that sign saying God is holy and people will believe that many people don't listen to the message of the truth that we preach because our life does not testify of what is in our eyes many people don't listen to the message that we speak to them because our lives doesn't show that support or witness of it so I ask you how can you define a life that is subject to God what is to you a life subject to God I'm going to speak a bit about what that word subjecting is in the Greek term the word hupotasso is translated as being subject hupo which means being under and tassel which means to organize so what is it to be subject to God it's to organize your life under God's government mire que no estamos hablando de religión estamos hablando de tu vida práctica sujeta al que te creó and we're not you see we're not talking about religion we're talking about your practical life under God's objective una vida sujeta a Dios se basa en obediencia a life subject to God is based in obedience it's based in the concept of living under authority to live in subjection to be submitted to God porque una vida sujeta a Dios está ligada a estas palabras porque todo lo contrario a estas palabras se resume en una sola palabra rebeldía cuál es la visión que nosotros como Maranatha debemos tener de lo que es una vida sujeta a Dios me gusta mucho hacer preguntas hazte la primer pregunta ¿qué es para ti vivir sujeto a Dios? otra pregunta ¿crees que tú estás sujeto a Dios? y voy a ir más allá ¿crees que tus hijos viendo tu vida querrán vivir sujetos a Dios? si no digan nada hagan el dedito así muevanlo arriba abajo y digan conmigo ayayay voy a darles algunos conceptos que en mi ociosidad espiritual yo encuentro de lo que la gente cree que es sujetarse a Dios para algunos sujetarse a Dios es amar al prójimo es practicar buenas obras esto es necesario según la Biblia hacer pero sujetarse a Dios no es algo tan simple como hacerlo bueno usted no puede pretender decir que se sujeta a Dios porque hace lo bueno y se aísla de Dios como un ser pensante e individual es decir yo hago el bien a los demás y Dios no me moleste si quiere use otra palabra más grosera para decirle a Dios para otros sujetarse a Dios es cumplir los mandamientos de la ley de Dios conozco los 10 mandamientos y los cumplo así le habló un joven a Jesús yo cumplo toda la ley como quien dice Dios no te metas conmigo pensamos que cumplir la ley de Dios nos da cierta independencia de Dios pensamos que cumplir la ley de Dios inhabilita a Dios para que se meta en mi vida pensamos que cumplir la ley de Dios bloquea a Dios para que no interfiera en mis deseos personales tú puedes cumplir la ley de Dios y no estar sujeto al Dios que puso la ley estamos todos enchufaditos levante su manito dígale Padre háblame hoy dígale con sinceridad no es para mi hermano esta predica es para mi Padre dígale con sinceridad esta palabra no es para mi hermano esta predica es para mi Padre bendíceme estamos hablando de que es una vida sujeta a Dios para otros estar sujetos a Dios es tener una vida con la religión bíblica saber que conozco la verdad de la Biblia me hace pensar que ya estoy sujeto a Dios y entonces conociendo las escrituras creo que ahora todos mis errores guardados y escondidos nadie tiene que meterse con ellos existen algunos que creen que una vida sujeta a Dios es lograr mantener la apariencia de piedad sin importar que en sus vidas nieguen la eficacia de esa misma piedad yo guardo un profundo respeto a mi hermano Gigi Ávila que ya está en la presencia del Señor lo respeto porque para mí es un referente tuve la oportunidad de conocerlo personalmente pero hoy algunos han parado en las enseñanzas del hermano Gigi encuentran en la forma de vestir una forma a sí mismo de representar la sujeción a Dios es decir si yo logro tener una moda aceptada por la iglesia cristiana yo estoy sujeto a Dios entonces esas personas que definen la sujeción a Dios como la vestimenta piensan que vestidos religiosamente adecuados nada debe importar ciertos pecados que la misma religión no condena la falda larga sin que todavía se haya circuncidado el corazón de la laxivia y la malicia interna un cabello largo que rima con lo larga de las lenguas de todo lo que hablan y los hombres igual una corbata larga que se parece a la lengua porque hay unos pseudo espirituales con una lengua más peligrosa que el diablo mismo no estoy diciendo que no sea importante la apariencia física de un hijo de Dios pero debe haber coherencia no se trata de disfrazarme se trata de ser no se trata de aparentar se trata de ser transformado internamente por Dios esto para un grupo que está a un lado de la vereda pero al otro lado hay otro extremo son los defensores de una gracia desmedida e inútil son los defensores de una gracia desmedida e inútil digo que es una gracia inútil porque los toma la gracia a pecadores y los mantiene igual de pecadores es that useless grace I say because they use that grace to cover their sins and they continue being sinners creen que estar sujetos a Dios es aceptar a Cristo es accepting Christ recibir la justificación del sacrificio de la cruz y en la libertad que Jesús les da con el pago en la cruz ellos creen que ahora tienen autorización para seguir pecando igual que antes de tener a Cristo una gracia inútil que no sirve para nada no se trata de encontrar razones para seguir viviendo en mi pecado la gracia no es una razón para yo pecar sin culpabilidad la gracia es el instrumento divino para que yo pueda vencer el pecado a través del favor de Dios grace is the divine instrument so that I can defeat give him a round of applause how many of you want a life subject to God how many I want a life subject to God and I want it real I don't want no surprises the day of judgment I don't want them to say you were a gentleman or you seem like a gentleman but you were nothing I want surprises now that God have to correct me now and not when we're in judgment there are also enemies of a life subject to God Satan promueve la vida contraria a la santidad Satan promotes the life contrary to holiness he pide espíritus inmundos para dañar el proceso de santificación en tu vida he sends even his spirits to destroy that work of holiness in your life hay una verdad que Satanás la sabe y la sabe por experiencia personal and there's a reality that Satan knows because he knows it from experience Satanás personalmente aprendió la verdad que sin santidad nadie verá al Señor and Satan learned that truth which is without holiness no one will see God because when he failed God's holiness he was turned around and kicked away from God's presence the devil creates many enemies so that he can they can part you from God's holiness but don't think that those enemies are outside the grave problem is that they're inside of you they're part of your identity human the great problem is that they are within you when you're in part of your human life we're waiting for that demon to appear before us with the tail and the horns and the reality is that it's within you that's what the devil does the work he does to keep the government of God working in your life great works of the devil like having like having our own knowledge and our own opinion thinking that we're wise in our own concepts that's an instrument of glory for the devil so that he can break that holiness in you or the social seeds that the devil puts in our heart and in our minds is to assume all of that all the injustice what is unjust just before God's reality a more just world it sounds nice a world with more equality sounds nice a world with freedom sounds nice but these things beautiful a cost of the human rebellion establishes the kingdom of Satan in the heart but those things that come from the devil that are in the earth established in a man or woman of God end up going against those authorities of what God wants to create in you that perfect vision or how about those diabolical works of the devil against your holiness the priority of the passions about the moral the ethics and even and faithfulness okay it is one of the great instruments of the devil to break your holiness to put your passions before the things from God and from others so why were you unfaithful to your wife or your husband because I felt something and I couldn't control it because if the word the devil lifts up philosophies for our sin and rebellion no one controls my heart what's that no one can control your heart if we did what the heart told us can you imagine if we all did what our hearts told us we would destroy families children even half of the world it's not my fault of what I feel of course it's not your fault of what you feel if you aren't at fault of lifting up that passion but you are at fault of what you do or not feel how many of you felt like strangling someone who just cuts you off you may be sinners but even myself I'm more a sinner because I feel those things as well but I can't do what I feel because I have a commitment with God with my eternal life the same way and the human passion doesn't matter if that man may look like Tom Cruise and yours looks like a nail on a cross you have packs it's more important for what you feel doesn't matter if that woman may have sexy legs but you have a beautiful woman at home we think that what we feel can give us that freedom of coming out of that judgment from God all of those internal instincts fight against that holiness that God expects from us that's why in order to have a life a correct life subject to God you need to evaluate yourself under these important points how many of you want to evaluate yourself do this under these concepts what is your level of obedience what is your level of obedience up until where do you know where to obey or where how far can you know you can obey or how about your level of subjection just like you want to do your own will and someone else tells you not to do it do you know how to subject yourself even though you're able to say I won't do it and is your soul able to subject itself and not do it what is your capacity of submitting to even the rules that you have put I went to Walmart last night so I left the kids in the car and I went inside with Angie to help her and a woman with certain prideness told me no you can't go in without your mouthpiece I want to go in very simple go back to your car put on your mouth covering and that's it if I'm not able to subject to that young lady who's telling me something very simple then I'm far from others it's very simple just to go and get my mouth covering and I was I felt so good just by seeing how she looked at me with this with this look and I just even looked at her smiling and said thank you there God was testing me just to before someone whom I don't know and to do something that I need to do like authority what do you have within you in regards to authority there are people who still fight with everything that is authority even a life also in organization how is your life organized what's more important for you order or freedom that's what the flag of Colombia says freedom and order and in that name of freedom there is a great disorder what's more important for you organizing your life or living as you like so what's more important for you to organize your life or live how you please if for you it's more important your freedom than organization your children will always be poor concepts like receiving orders it's not only obeying them but receiving them being able to see the order of that that order that even though it's not beneficial for me but for someone else it is quiero compartir con ustedes rápidamente so I want to share with you quickly algunos principios de lo que es una vida sujeta a Dios some principles of a life that is subject to God you can't just live your life without having this concept clear because when you go before God you can't say Lord I never knew what it was to be subject to you God already has the answer in the Bible inexcusable eres hombre quienquiera que seas inexcusable dice Dios God says you're inexcusable ahora me imagino que usted cuando llegue al juicio dirá a mí el pastor Rubén no me enseñó eso entonces ahí viene mi responsabilidad me van a llamar a mí y entonces ahí seré yo el que diga suelte el video y los veréis sentaditos así recibiendo la palabra Señor yo libro mi culpa ahora no es que quiero soltarte la palabra para evadir mi responsabilidad porque mi responsabilidad no solo es enseñarte la verdad sino darte ejemplo de ella y con temor y temblor quiero vivir una vida en la que ustedes sientan confianza para imitar y para seguir a Dios y para esto quien es suficiente todos somos seres con demasiados errores y debilidades pero al menos seamos transparentes y combatamos aquello que Dios quiere erradicar de nuestra vida voy a darles algunos principios que encontré en mi relación con Dios de lo que es una vida sujeta a Dios una vida sujeta a Dios es una vida consciente y dependiente del propósito de Dios para ella tú no puedes estar sujeto a Dios si no sabes que hay un plan personalizado de Dios para ti todo lo que de ti fue hecho dice la Biblia ya estaba escrito en su libro Dios hizo un plan para la tierra y tus padres les pusieron nombre a ese plan y tus padres y tu cultura le pusieron el decorado humano y en ese decorado ha habido aciertos desaciertos justicias e injusticias pero dentro de esa vida particular que lleva tu nombre hay un propósito del cielo que está esperando por cumplirse tú no puedes vivir una vida sujeta a Dios sin saber que tú eres un proyecto de Dios en la tierra sujetarse a Dios es más que sujetarse a leyes y normas de la religión y la moral tú necesitas saber que Dios tiene un plan para ti que hay un proyecto en el escritorio de Dios que lleva tu nombre y que Él ya ha determinado proféticamente que Jehová cumplirá su propósito en ti ese es el comienzo de una vida sujeta a Dios cuando tú sabes que no tienes que darle buenas ideas a Dios no pierdas tiempo diciéndole a Dios lo que tú quisieras que hacer en tu vida economiza tiempo fuerzas y fracasos aceptando aceptando lo que Dios te dé como su voluntad así que lo primero que requieres para ser una vida sujeta a Dios es saber que hay un plan y si sé que hay un plan debo buscarlo y encontrarlo a eso llamamos la voluntad de Dios para tu vida en la voluntad de Dios se te asegura no que no sufrirás pero se te asegura realización el plan de Dios no te impide sufrir pero te da las fuerzas para sufrir y seguir sano hacia la eternidad te hago una pregunta no me la respondas solo para que tú medites estás caminando en el plan de Dios tu vida está sujeta al plan de Dios que tal llegar al final de tus días con todo el éxito del mundo y llegues al trono y le digas Señor yo he hecho grandes cosas en la tierra tengo todo lo que cualquier ser humano quisiera haber obtenido en la tierra y Dios le diga todo eso es basura para mí porque nada de eso lo tenía planeado para ti mi diseño para ti era otro ahora hablemos un poco de diseño como Dios hizo un plan Dios hizo un diseño tú tienes el diseño del propósito de Dios muchos de tus grandes fracasos y angustias en la vida es por caminar sobre diseños para el cual no estás preparado movido por tus sensaciones movido por tus deseos humanos haces cosas para las cuales no fuiste diseñado no siempre se tiene que ser el rey del universo el gran rey de todos los imperios se puede ser un carpintero que trae al mundo un hijo y lo convierte en salvador del mundo o se puede ser un panadero cobarde que esconde el trigo y que Dios lo llama y lo convierte en el gran juez Gedeón no todos somos pastores ni todos los pastores necesitamos tener mega iglesias se trata de hacer el plan de Dios que yo pueda mirar a Dios como decíamos el otro día y decirle he terminado la obra que me ha dado por hacer una vida sujeta a Dios nunca estará en contravía del plan de Dios para esa vida mira el que está a su lado y diga busque el plan busque el plan busque el plan encontrar el plan es como poner el GPS hacia el lugar adecuado voy para como le pasó a un amigo mío por ahí un amigo mío iba para la iglesia de Misisaga y puso la calle puso el número metió OK al GPS y dele a ese acelerador y ese carro en gasolina nunca había sentido tan lejos la iglesia de Misisaga y era que estaba en la misma dirección pero yendo hacia Niagara Falls porque el GPS está mal cuadrado y de pronto tú estás dándole y dándole acelerador a un carro que te está llevando al lugar equivocado estamos hablando de una vida sujeta a Dios se te avienta tu GPS acomódalo bien hacia donde baja puedes hacer muchas cosas salirte de la highway a tomar café pero vuelva a meterse para donde necesita ir a veces hay que parar porque hay mucho tráfico pero usted si aguanta el trancón en la vía porque usted sabe yo sé que voy para allá la clave es ir para donde Dios dice segundo principio de una vida sujeta a Dios una vida sujeta a Dios se rige por la palabra como norma de fe y conducta una vida sujeta a Dios siempre estará regida por la Biblia que me gusta esta filosofía aquel que dijo esto me parece estoy de acuerdo lo que mi santo abuelo me enseñó eso es lo que yo hago eso no te asegura estar sujeto a Dios porque tal vez la filosofía que estás siguiendo sea la filosofía de un amargado y terminarás igual de amargado que él o seguir los consejos de tu abuelo hará que los grandes errores y deficiencias de tu abuelo se multipliquen y se magnifiquen en ti Dios nos ha dejado la palabra la palabra la palabra es la profecía más segura para cualquier vida lo que esté escrito escrito está si Dios lo dice Dios se compromete a cumplirlo así que tú tienes que sujetar tu vida a Dios y eso no es un acto religioso es un acto consciente de ver la palabra y alinearte a ella una vida sujeta a Dios maneja sus pasiones como dice la Biblia una vida sujeta a Dios construye una relación de pareja como Dios ordena una vida sujeta a Dios levanta unos hijos según el modelo de Dios y no según el modelo del mundo en la palabra encuentra las claves aún para gobernar su dinero para producir más dinero para establecer propósitos en la tierra la Biblia fue escrita por el que nos creó así que es el manual del fabricante para vivir bien en nuestro paso por la tierra toda la salida de tu vida que estén distante de la palabra te hacen alguien insujeto a Dios esos áreas en tu vida que son que te insuficiente por Dios existen leyes y normas que Dios pone de las cuales depende la vida eterna pero hay otras normas de las cuales depende tu felicidad en la tierra no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos tú estás libre para desechar ese mandato de Dios pero cuando tú no haces lo que Dios dice Dios no responde por tus decisiones respondes tú con tu sufrimiento Dios nos da las claves por eso hay que escudriñar las escrituras la Biblia es la carta de navegación para alguien que quiere vivir alineado a Dios ahora no se trata de conocer la Biblia para sentir que conozco y manejo a Dios se trata de conocer los secretos de la palabra para mi vida para mí levanta la mano y diga que me afecte a mí yo no sé cómo te afecte a ti pero que me afecte a mí yo no sé cómo encontrarás tú las fórmulas para educar a tus hijos yo necesito educar a Judá no sé cómo encuentras tus fórmulas para educar a tu hijo la Biblia que me da las normas para educar a Melina es la misma que me da las normas para educar a Judá o a otro hijo por eso dice la palabra instruya al niño en su camino cada hijo tiene un plan y propósito específico mi labor para mis hijos no es conducirlos a mi camino sino que caminando por mi senda ellos puedan encontrar el destino profético de Dios para ellos porque mis hijos antes de ser mis hijos deben ser hijos de Dios como hacer para encontrar esa lucidez que nunca sea parte de ti este libro de la ley dice la palabra medita en el de día y de noche si buscáramos la biblia como buscamos el netflix vaya cristianos que se si dependiéramos de la palabra para tomar decisiones como dependemos de google estaríamos en la gloria si respetáramos lo que Dios dice como respetamos lo que dice un amigote estaríamos cerca a la bendición de Dios levanta tus manos dile perdóname por desechar tu palabra enseñame a amar tu palabra enseñame a conducirme según tu decir oh gracias padre no sé cuántos han intentado leerse la biblia toda cuántos han intentado leerse la biblia alguna vez toda no comienza a leer hay dos huecos que lo están cada una en la lectura de la biblia el primero cuando comienza a hablar de las genealogías y este se casó con no sé quién engendró a quién y vivió tantos años y este se engendró y uno dice no hermano qué chismografía tan brava yo qué voy a hacer todo esa gente qué por qué Dios dejó todo eso ahí porque Dios está diciendo lo que yo te estoy dando a ti tiene que servir para que tus generaciones prosigan en lo que yo te doy recuerda que un día se va a hablar de algún ser humano y lo van a ligar contigo remember that one day they're going to speak of a human and they're going to tie it with you and the next hole that you need to jump over in the Bible is Psalms it's this one Psalms that everyone says wow this one I can't finish Psalms 119 it's the longest chapter in all of the Bible cientos setenta y tantos versículos a hundred and something verses and you've only read thirty verses and you've only read thirty verses and they say the same thing I'm in your law I'm maintaining your law why did God leave that boring Psalms because God knows the importance of the word because in that Psalms is the key for success and peace so we're speaking of some concepts of what a life subject to God is we need to have a vision a perfect vision of what life subject to God is you can't keep walking around like this oh I'm in I'm subjected here I am you can't continue like that you need to make sure you're walking in the right path tercer third principle una vida sujeta a Dios mantiene su alma crucificada con Cristo a life subject to God maintains its soul crucified with Christ no no puede estar sujeto a Dios si me bajo de la cruz you can't be subject to God if you come up come down from the cross el ejemplo más grande es el de nuestro Salvador the greatest example is one of our Savior tuvo muchas opciones para bajarse de la cruz he had many options to come down from the cross todo el tiempo el diablo le ofreció formas para no ir a la cruz the devil offered him many ways of not going to the cross lo tentó ofreciéndole un camino más tranquilo y cómodo que el de una cruz los judíos fueron incitados por el diablo para que él se le ofreciese un reino terrenal para que no fuera a la cruz even the Jews were incited by the devil so that they would offer him a kingdom so that he wouldn't go on the cross y es un misterio tan poderoso en la cruz and there's a powerful mystery in the cross que hasta el alma de Jesús de Nazaret se le mareó cuando iba a ir a la cruz that even the soul of Jesus fainted when he was going to the cross pasa de mí esta copa yo no quiero ir a la cruz I don't want to go to the cross pero después dice que no se haga mi voluntad sino la tuya but then he says let it not be my will but yours la voluntad del Padre era la cruz the will of the Father was the cross cuál era la voluntad de Jesús cuál era la voluntad de Jesús cuál era la voluntad de Jesús que no se haga mi voluntad sino la tuya cuál se hizo la de la cruz o sea que la de Él era no morir en la cruz yo no quiero morir en la cruz it was the cross but His will was not to die on the cross y estando aún en la cruz lo incitaron and even being on the cross He was pushed si tú eres el que dice ser bájate de esa cruz libérate tú y nos liberas a nosotros y montamos una guerrilla they would say to Him if you are the one who can free us then the Christ that they say is on the cross then come down and free us all ¿por qué Él teniendo el poder para ser liberado no se liberó de la cruz? why He having the power to come down be free from the cross didn't come off the cross porque la cruz no es una pérdida sino una inversión a través del sacrificio directo a Dios escúchame tú no puedes tener una vida sujeta a Dios si te bajas de la cruz ahora hay algunos que ni siquiera han subido a la cruz así que no se pueden bajar les enseñaron un evangelio donde todos los beneficios son para ellos y ellos son lo más importante de la creación y Dios un Diosito tonto que tiene que hacer todo para salvar a estos parásitos espirituales they were taught a benefit that everything is for them from the cross and that they that's all they needed and that they just have a little foolish God beside them so listen when you accept Christ you enter into a pact the pact of this blood and in that pact on the cross He died for you but the other part of that pact is that to deny to yourself take that cross and deny yourself every day hemos aprendido que esta vida nuestra se sembró a través de un sacrificio y demanda sacrificio para que dé fruto we were taught that this sacrifice that was given for us demands sacrifice from us necesitas ir a la cruz so you need to go to the cross no es lo que tú quieras it's not what you want doctor como yo sé si estoy en la cruz o no estoy en la cruz but pastor how do I know if I'm on the cross or not it's easier than you think vaya hacia un cementerio go to a cemetery visite tumba por tumba go to each tomb y pregúntele a los cadáveres si quieren algo que deseas que comida para hoy te parece que el clima está bueno si alguno a esas tumbas le da una respuesta corra porque lo está espantando su demonio está detrás de usted porque en el cementerio ningún muerto puede dar nada de lo que él quiere porque no quiere nada una vida sujeta a Dios está en la cruz está muerto no exige corona de flores para su entierro y quiero que me canten tres himnos y écheme tres paladitas de tierra y póngame unos como llaman las flores que le ponen los gladiolos quiero sentir el aroma a gladiolos mientras estoy ahí oye y no habrá una forma de una cruz electrónica que tenga internet y con cosas y whatsapp o how about a cross that electronic cross with the internet so I can see whatsapp viejito un muerto no pide nada porque está muerto a dead person asks nothing because they're dead they're in the hands of the ones who are going to bury them cuando tú estás en Cristo una vida sujeta a Cristo está muerta no exige nada pierde sus derechos when you're in Christ a life that is subject to Christ asks nothing I have rights so you look at your husband and you say I have rights and your husband says you came off the cross oh I'm this I'm that no you're nothing you're just a cadaver you came off the cross we like to fight for our rights and that's a sign that we came off the cross and then Peter comes and he cuts the ear of the soldier Marco and Jesus says to him relax I could right now in this instant call angels to come and fight for us here it's not about me trying to prevail but to obey it's not about here trying to destroy all the soldiers but of God destroying all authority that is in me no this message is really light Lord help me Lord help me but just know that without holiness no one will see God we're talking about life subject to God fourth principle una vida sujeta a Dios se somete a las autoridades terrenales a life subject to God is submitted to earth the authorities escúchame la Biblia dice que todas las autoridades son puestas por Dios the word of God says that all authorities are put by God and if you don't want to submit to those human authorities then you're speaking against God and to speak against those human authorities is like telling God that you made a mistake putting these people or even worse not having respect for human authority it's like saying to God you're kind of slow in correcting these people if I was you I would act now and finish them off thank God that you're not God because then we would all have been just destroyed like Sodom and Gomorrah no hay que aprovechar las autoridades para descubrir en ellos la forma como Dios nos está moldeando no we need to take advantage of those authorities to discover in them how God is molding us la única salvedad a sujetarnos es cuando las autoridades terrenales nos obligan a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres dice la palabra ahora aunque no haga lo que me pide esa mala autoridad contrario a Dios eso no me autoriza para yo ir a respetarlo o dejar de considerarlo mi autoridad en esas autoridades hay unos órdenes que Dios ha dado por ejemplo una mujer decide casarse con un hombre como es el matrimonio porque no hay matrimonio igualitario para que haya matrimonio tiene que haber matriz los hombres no tienen matriz y dos mujeres que tienen matriz no les sirve para nada porque esa matriz necesita de un complemento que ustedes ya saben que no tengo que enseñárselos con plastiquita entonces un hombre dice me caso con esta mujer según la Biblia cuando esa mujer acepta casarse con ese hombre lo está aceptando como autoridad así que una vida sujeta a Dios en una mujer es sujetarse al marido que ella aceptó como marido pastor yo me quiero casar con José Neftalí pero es que es muy autoritario pastor I want to marry José pero he's very territorial si se comió el otro nombre ok pues listo mija si usted cree que es autoritario no es casi con él porque usted está aceptando a ese autoritario ok es que es muy tacaño está aceptando al tacaño oh but he's very cheap no que es muy borrachín vaya aprendiendo a lavar copas toda la vida por eso antes de aceptar piense si eso se parece a lo que usted quiere porque después de que lo acepte no significa que lo que él haga esté bien está mal y le tendrá que dar cuenta a Dios pero usted tendrá que chuparse esa mandarinita agria toda la vida a las mujeres a sujetarse a su marido y a nosotros los maridos a amarlas en la misma forma como Cristo ha amado a su iglesia y como amó Cristo a la iglesia se entregó por ella primero antes de llevársela al cielo es por eso que un hombre para poder sujetar a una mujer tiene que estar sujeto a Dios primero yo para sujetar a esta chiquitica tiene que verme orando porque no se trata de una medición de fuerza saber quién gana se trata de una medición de entrega para ver quién se entrega más a Dios y está destinado en mi casa soy yo quien tengo que orar más que cualquiera que entre a mi casa y es definitivo que en mi casa tengo que prestar más que nadie que entra mi casa porque quiero que se sujeten a mí alguien dígame alguien dígame alguien dígame alguien dígame esa es la visión de un hombre sujeto a Dios no es que yo soy el varón yo hago lo que quiero no al contrario yo soy el que no puedo hacer lo que quiero pero soy el hombre hago lo que quiero no al contrario no puedo hacer todo para yo poder sujetar me gusta el término que usa Pablo la mujer calle sujeta en la congregación no sujeción no lo entienda mal calle sujeta calle sujeta es decir calle en sujeción no te pide mal corazón no puedo traducir y que dice la Biblia los hijos deben crecer en sujeción a sus padres que no que yo necesito libre desarrollo de la personalidad que es libre de nada usted no es libre de nada si el libre pague su vida pues con libertad con qué va a pagar que libre desarrollo de la personalidad si no tiene papá y mamá está libre pero si no no tiene libre desarrollo y cuando tenga tanta libertad págese su cuenta pague su teléfono pague su internet pague todo lo que yo le pago a ver si puede por eso es que los hijos son hijos del mundo y no son hijos nuestros necesitamos que los niños aprendan a estar sujetos a sus padres Dios dijo honrada a padre y madre y nosotros volteamos la biblia son los padres los que honran a unos sinvergüencitas que no hacen nada en la casa y nos volvemos la biblia es los padres que honran a esos niños no me dejen solo en este momento crucial de mi vida si logramos entender eso estaremos sujetos a Dios ahora no es porque la sujeción me haga me dome como a una bestia que lograron aquietar no es que si entiendo los principios de Dios en la autoridad yo como hombre recibo de Dios la guianza en mi sujeción a Él y no hay nadie que tenga una voz profética más grande para mi mujer que yo yo soy su voz profética si yo le digo torpe tonta incapaz eso estoy formando pero si yo le digo las cosas más bellas mi amor mamita muñeca estoy levantando la mujer que necesito hay un mensaje que tengo ahí construyendo y es como en el libro del cantar de los cantares el amado trata a su amada Dios trata a la iglesia con unas palabras lindísimas tú te pareces a la yegua de Faraón la más bella del mundo te pareces a la yegua de Faraón la esposa del caballo como las huesas de Faraón y Dios como la ve tan bonita y la iglesia es como tan irrespetuosa porque Dios sabe que diciéndole cositas bonitas la pone en su lugar usted ha visto una mujer fea cuando su marido le dice cosas bonitas sigue siendo la misma fea de siempre pero usted supiera como camina esa fea se siente en mi universo porque ese hombre la levantó pero coja usted una reina de belleza y dígale tonta bruta ignorante lo que tenés por fuera no tenés nada por dentro y va a ver esa modelo la va a ver donde un psiquiatra buscando soluciones para sus problemas la autoridad tiene el deber de imprimir la visión de Dios para quienes están sujetos entonces nuestros hijos se van a sujetar cuando nosotros les demos la voz profética adecuada de lo que Dios tiene para ellos estamos hablando de una vida sujeta a Dios una vida sujeta a Dios vive en sujeción a la iglesia ¿por qué debe estar sujeta a la iglesia una vida que está sujeta a Dios? porque la iglesia es la autoridad de Dios en la tierra constituida por Dios con planes divinos para ella y los ministros de una iglesia son constituidos personalmente por Jesús y él les da un nombre lo llama dones dones para la iglesia los hombres y mujeres de Dios somos regalos de Dios para la iglesia cuando tú no entiendes eso tú no puedes sujetarte a Dios no que a mí Dios me habla yo ahora Dios me habla deja de ser religioso y deja de ser rebelde o sea pues que tú quieres escuchar una emisora de noticias no a mí yo escucho en cualquiera me tiene que llegar la noticia no es por donde viene la noticia y la noticia de tu estilo profético pasa por el hombre y la mujer de Dios que te están pastoreando Dios le revela a sus ministros la voluntad para que la lleve a su pueblo y él mismo constituyó a unos apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros y él mismo constituyó apóstoles maestros pastores pastores profetas y dice a fin de perfeccionar a los santos todo el que dice que no necesita un pastor es porque se cree perfecto y todo el que renuncia a una autoridad pastoral jamás encontrará la perfección de Dios para su vida ahora les hemos enseñado aquí no crea que es que el mejor pastor del mundo soy yo pero si tengo claro yo soy el mejor pastor para usted a mí me dieron su destino profético yo soy un depósito donde está lo que tú necesitas mi labor es buscar a Dios para que tú puedas oír la voz de Dios mi labor es para que tú puedas oír la voz de Dios y en otra iglesia Dios tiene otros depósitos con otros regalos para otro tipo de personas pero tu sujeción a la iglesia te desarrolla como parte del cuerpo de Cristo número 6 una vida sujeta a Dios vive bajo el control del Espíritu Santo nadie puede desarrollar una vida cristiana sin estar sujeto al Espíritu Santo ojo no estoy diciendo creer en el Espíritu Santo ni creer en las lenguas o en los milagros estoy hablando de sujetarte al Espíritu de Dios la Biblia dice que tu cuerpo es templo donde habita el Espíritu el Espíritu es el que nos guía a toda la verdad tú no puedes divorciarte del Espíritu Santo y pensar que está bien con Dios sin el Espíritu Santo tú eres un religioso seco dependiendo de una palabra sin espíritu a Pastor pero yo leo la Biblia pero está escrito que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura porque se tienen que discernir espiritualmente el Espíritu Santo es el software del cielo para tu leer el mensaje que Dios te da tú puedes leer la Biblia saberte el versículo de memoria de los primeros versículos que me aprendí yo de niño fue el Salmo 23 el Señor mi Pastor nada me faltará pero fue como a los 27 28 años que vine a entender lo que significaba que nada me falta lo sabía lo leía pero solo un día el Espíritu me reveló que si él me pastorea a mí no me puede faltar nada es un ejemplo de como el Espíritu Santo da vida a la palabra la Biblia habla del Espíritu de la palabra el Espíritu Santo inspiró la palabra escrita se requiere que el que la inspiró te la revele en tu corazón y necesitas entonces sujetar todos tus pasos al Espíritu Santo como hago pastor me mantengo en la iglesia orando para ver que voy a hacer no orar sin cesar diga conmigo orar sin cesar diga orar sin cesar que significa llevo al Espíritu aquí y me subo al Subway y va conmigo y cuando miro la persona que me está mirando mal y me da ganas de mirarlo mal le digo Espíritu Santo me quiero comer a este otro y pasa la mujer con el escote y digo Espíritu Santo agárrame duro que yo no puedo fallarte a ti y mi mujer y viene el deseo de hacer un mal negocio Espíritu Santo ayúdame eso se llama estar unidos todo en común tanto lo bueno como lo malo una relación íntima con el Espíritu Santo sujeta tu vida al plan de Dios y entonces cuando eres débil entonces te hace fuerte por el Espíritu que está en ti no puede vivir una vida sujeta a Dios aislando al Espíritu Santo para que se manifieste en dos cultos el domingo bajar Espíritu Santo bajar bajar y el Espíritu Santo me va a tirar para los pies vivo dentro de vos y nunca me pones cuidado y ahora en el domingo crees que te sal de todo dos palabras y así aleluya ya quieres que yo baje no no usted me ignora todo el tiempo yo para usted soy un perfecto desconocido le dice el Espíritu Santo mejor dicho me tienes dolido estoy contristado contigo porque para ti yo todo el tiempo soy nada por ahí cuando te levantas a orar con el pastor te acuerdas un poquito de mí enseguida te desconectas y sales a hacer tu burrada sin mí only a bit when you wake up in the morning to pray with the pastor you remember me and then once you leave you forget about me you are your foolishness the Holy Spirit is jealous of us with a holy jealous he loves us I love my wife very much and I'm very happy walking with her that's an example there you can see of a couple they're not well is when they don't want to walk together because when you love someone you want to be with them all the time that's how it is with the Holy Spirit a life subject to God is always dependent on the Holy Spirit now sometimes you forget he's with you I'm going to tell you things you don't know of my life years ago when I wanted to have that experience with the Holy Spirit I wasn't taught this from my mentor because they were terrible for prayers so I had to learn on my own so you know what I did so I can remember the Holy Spirit I tied a string on my finger and it was tight 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 so every time I felt that string tight on my finger I remember the Holy Spirit is with me I'm not alone and there are two or three veces unas tres veces que lo he hecho en mi vida cristiana cada que siento como que estoy olvidando de él amarro algo en el dedo que me moleste and I've done that a few times in my life something I've tied around my finger so that my soul will never forget any of his benefits and that I learned to live with him in love and subjection because apart from him nothing we can do nothing and we finish a life subject to God produces fruits worthy of the new life in Christ voy a contarle yo escribí cuando estaba haciendo este mensaje escribí frutos dignos de arrepentimiento y hablé con mi hermano Raúl Raúl Quijano mi hermano mayor que nos compartimos los mensajes y él también es pastor y le dije Raúl mira tengo este punto ¿vos qué opinas? y me dijo estás descarriado con ese punto frutos dignos de arrepentimiento no puede dar el que está en Cristo ¿cómo así? ¿de qué me estás hablando? me dijo frutos dignos de arrepentimiento da el pecador cuando se entrega a Cristo pero si somos una nueva criatura son los frutos dignos de la nueva vida que vivimos así que esta parte del mensaje está predicada en nombre de Raúl Quijano escúchame esto cuando una vida está sujeta a Dios ha nacido de nuevo y lo que debe aflorar en esa nueva vida son las nuevas características de la nueva creación es más que arrepentimiento es el fruto de Dios dando la vida y la identidad de Cristo en Él tú necesitas más que una relación con Dios o con la iglesia tú necesitas vivir una vida donde Dios pueda generar el carácter de Cristo en ti tú eres una nueva criatura y debes renunciar a tu vana y pasada manera de vivir tiene que verse en ti el resultado de una nueva persona si tú sigues siendo el que siempre fuiste es porque no has nacido de nuevo es que yo soy así pues bueno quitemos ese yo soy pongamos el yo soy eterno ahí para que lo cambie no se trata de preservar tu identidad se trata de aniquilarla hasta que Dios traiga su gloria en tu vida una persona que está en Cristo debe dar fruto y la mejor forma que yo encuentro de definir esto está en Efesios 4 no le voy a comentar mucho solo le voy a leer lo que Pablo dice escucha esto recibelo en el Espíritu estamos hablando de una vida sujeta a Dios como es una vida sujeta a Dios lo leemos solamente en español no problema porque son bastantes versículos escucha esto en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequees no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al espíritu santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús una vida sujeta a Dios es una vida que aprende a vivir en la santidad de la nueva creación no me eches cuento que eres cristiano y sigues viviendo en tu pecado cancelo esto pero tengo que hacer este ejemplo cruel pero lo tengo que hacer para que les quede claro Dios a mí me sacó de las drogas yo terminé durmiendo en un basurero trabajando en un banco y dormí en un basurero hasta las madrugadas consumiendo drogas y apareció que es mi vida cancelo esto pero que opinaría si usted se da cuenta que yo estoy consumiendo drogas que yo sigo consumiendo drogas que yo sigo consumiendo drogas que pensaría usted pues la gente diría pobrecito el pastor cayó pero que tal si yo consumiendo drogas le digo no es que yo soy santo para Dios tengo una vida sujeta a Dios que me diría que no es verdad que no es verdad porque si tuve un encontronazo con el dador de la vida tiene que haber cambios radicales en mi vida claro cuando usted dividió mis luchas contra la droga fue una lucha tremenda por años para liberar mi alma de los apetitos que ya habían ganado terreno pero después de treinta y pico de años yo no puedo decir que sigo en las drogas y que Cristo esté en mí no estoy hablando de la posibilidad de que alguien caiga porque el que esté firme cuide que no caiga pero si tú tienes una vida sujeta a Dios y robabas ya no robe más trabaja para conseguir lo que necesitas si tú estabas sin Cristo y allí fornicabas ahora no fornica más si en tu vida si en tu pasada manera de vivir eras un chupador ahora no chupas si antes eras un inmoral ya no eres un inmoral pastor pero es que esto me jala pues métase con Dios hasta que venza eso así nos ha tocado a todos cuántos dicen amén a mí me ha tocado de rodillas llorar y pedir ayuda ayúdame Señor yo recuerdo momentos en que me tocó que subirme a un bus por varias ocasiones me tocó a un bus llorando por el deseo de drogas y llorar como un niño y decirle Jesús no me dejes caer que quiero consumir ayúdame y ahí estuvo su mano y eso estuvo y me ayudó hasta que me fue arrancando de mi alma esas raíces de pecado gracias a Él pero una vida sujeta a Dios debe mostrar fruto de esa subvención alguien dígame alguien dígame alguien dígame ¿cuál es la visión que tenemos como ministerio de una vida sujeta a Dios? una vida sujeta a Dios da muestras de una santidad real una santidad donde peleamos contra debilidades donde a veces somos derrotados y nos tenemos que levantar a como de lugar donde a veces caemos intentándolo pero no nos escudamos en nuestra debilidad humana para opacar la grandeza del Dios que vive dentro de nosotros termino con este texto Éxodo 15 11 quien como tú oh Jehová entre los dioses quien como tú magnífico en santidad terrible maravillosas hazañas hacedor de prodigios esta es una declaración de como el salmista ve en este caso a Dios como está viendo no es el salmista es el cántico del libro de Éxodo escúcheme ahí dice que Dios es poderoso dice que es poderoso entre todos los dioses y dice que el poder está acompañado de la santidad y dice que el poder está acompañado de la santidad diga conmigo santidad y poder dígilo santidad y poder todos queremos al Dios que hace maravillas todos queremos al Dios de las hazañas al hacedor de prodigios pero ese Dios que hace prodigios y hazañas es también un Dios santo con la misma pasión con que anhelas que el poder de Dios te ayude debes anhelar que la santidad de Él te cambie necesitamos necesitamos ser una generación anhelantes del poder sobrenatural de Dios pero necesitamos más ser una generación anhelante de su santidad celoso de buenas obras para Dios hombres y mujeres que peleamos por la injusticia para vencerla con amor tenemos que darle a nuestros hijos la visión correcta de lo que es sujetarse a Dios que ellos sepan que sujetarse a Dios no es ir el domingo a la iglesia o ver por Facebook sino que nuestros hijos crezcan sabiendo que deben alinear su vida a la voluntad del Padre y tener el mismo estilo de vida que Jesús de Nazaret Pastor está poniendo la vara muy alta lo siento lo siento lo siento tienes el mismo espíritu de Jesús y la misma vida de Él está en nosotros dejemos el conformismo y la mediocridad humana de querer por la realidad de nuestra humanidad anular el poder sobrenatural de Dios en nosotros por eso hay que pelear cada día y pedirle a Él ayuda y ante nuestra necesidad e incompetencia decirle ayúdame Señor quiero vivir para Ti quiero estar sujeto a Ti quiero un día mirarte cara a cara y que no me nieguen la presencia de Cristo y que por la santidad que ha desarrollado en mí yo pueda verlo cara a cara y que Jesús me diga ven buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré no dice en lo poco has conocido Biblia en lo poco te has congregado y diezmado en lo poco aprendiste a vestirte como un evangélico en lo poco sabes doctrina en lo poco has sido fiel aquí la clave es la fidelidad a Dios que podamos mirarlo a veces llorando y decirle te he fallado pero no te he sido infiel caí intentándolo caí peleando ayúdame a no caer más y levantarnos en fe para seguir adelante cuanto desean decirle Señor yo quiero esa vida de sujeción absoluta colócate de pie con pasión en esta tarde o colócate de pie Padre gracias colócate de pie Padre gracias oh Padre gracias por este día queremos vivir como una generación adecuada a tu visión oh Padre queremos una visión perfecta de nuestra vida de sujeción a ti perdónanos Padre cuando hemos querido acomodar las doctrinas a nuestras propias pasiones perdónanos cuando hemos querido moldearte a ti según nuestro criterio perdónanos cuando hemos ido a la palabra para encontrar excusas para nuestro pecado levanta tu mano dile santifícame Señor santifica mi vida santifica mi mente santifica mi corazón santifica mis palabras santifica mis acciones santifícame en todos mis papeles como Padre como esposo como siervo tuyo como parte de esta sociedad santifícame por completo oh Padre haz de mí un hombre que pueda glorificarte a ti y que el día del juicio yo te pueda ver cara a cara y tú me recibas en paz y me digas ven buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor amén y amén y amén y amén y amén Gracias por ver el video.